Ya vamos. Hola a todos, soy Marta Arroyo y soy neumóloga. Acabé mi especialidad hace 8 años y trabajo en Madrid, en el Hospital Infanta Cristina. Formo parte de un equipo pequeñito donde todos hacemos de todo, pero a mí lo que más me gusta es el área del tabaquismo. Tenemos una consulta de deshabituación tabáquica, acreditada por la Sociedad Española de Neumología, donde ayudamos a todos los fumadores que quieren hacer un intento en serio para dejarlo. Y les proporcionamos tratamiento farmacológico, terapia cognitivo-conductual y apoyo psicológico para que empiecen una nueva vida sin tabaco y sepan afrontar las situaciones de riesgo y prevenir recaídas. Mi reto como profesional sería que los jóvenes no se iniciaran en el consumo, porque si conseguimos que ellos no fumen, tendríamos un planeta más limpio, libre de humos y podríamos disminuir las enfermedades y la mortalidad. Por otro lado, si pudiera cambiar algo, sería que nuestros políticos nos ayudaran, nos apoyaran de una manera más fuerte y mayor en la lucha contra el tabaquismo. Que se hiciera un empaquetado genérico, se aumentara el precio del tabaco, que se financiaran todos los tratamientos para ayudar a dejar de fumar y que se reforzaran las medidas para que se cumpliera la ley de consumo de tabaco en los lugares públicos. Gracias. Gracias.